bienvenidos a domótica solar en el capítulo de hoy vamos a ver una batería muy especial una batería de seplos el modelo polo s 104 una batería que se caracteriza sobre todo por su seguridad así que si estás interesado y quieres ver por qué esta batería es tan segura adelante vídeo en el capítulo de hoy hablamos de la batería de seplos la polo s 104 una batería que se caracteriza primero por un formato muy estéticamente acertado es decir que está pensado para la gente que le importa en el que sus instalaciones queden bonitas y no se vean cables y ese tipo de cosas y además sobre todo porque es una batería que tiene unas medidas muy avanzadas de seguridad primero vamos a ver un unboxing y luego seguimos hablando de características y datos técnicos de esta batería pues vamos con el unboxing de esta batería de seplos primero vamos a ver esta cajita que me da que va a ser lo que es la base de las baterías efectivamente la base de las baterías el montaje de estas baterías es muy fácil quitamos la tapa superior de la base que viene con ella la dejamos aquí y ahora como ya tienen forma estas baterías ya entran directamente aquí y se apoyan entonces simplemente tenemos que poner esta batería aquí vamos a ver lo primero vamos a hablar de las características que tiene esta batería de seplos la polo s 104 como bien dice su nombre es una batería de 104 amperios que siendo una batería 16 s hacen un total de 5 33 kilovatios hora que tecnología utiliza esta batería tecnología de litio ferrofosfato ya sabes lo que significa en este caso 6.000 ciclos y por supuesto seguridad es decir una batería mucho más segura a la hora de trabajar régimenes de descarga y de carga máximos 100 amperios hora es lo máximo que le podemos sacar a esta batería está limitado a 100 amperios hora es decir que la velocidad de carga y descarga máxima es un c ya sabéis que la velocidad de descarga y carga de las baterías se mide en función de su capacidad si su capacidad son 100 amperios hora y su régimen de descarga es 100 amperios pues lo que estamos diciendo es que la velocidad es 1 es decir que la relación entre velocidad y capacidad es 1 luego se denomina que tiene una c si es el doble de rápidas distinto 200 amperios y la batería tiene 100 amperios de capacidad hablamos de 2c tensión nominal ya sabéis para las baterías 16 s del ifepo hablamos de una tensión nominal de batería de 51.2 voltios y en la tensión de carga el fabricante recomienda 58.4 voltios ya sabéis que esto es un poco lo que queréis hacer vosotros es decir hasta cuánto queréis llevar la batería de tope de carga vale siempre podéis dejar la que cargue un poquito menos y así castigamos menos a la batería ya que ya sabéis que todo lo que se lleva la batería los extremos tanto el superior como el inferior pues no es bueno en el caso de las baterías del ifepo el inferior las puedes castigar muchísimo más que las ncm porque vas a tener menos problemas cosas buenas de esta batería obviamente que es apilable puedes apilar hasta cinco elementos lo que hablamos prácticamente de 27 kilovatios horas de almacenamiento en esta columna y además tiene que lo veremos en el siguiente capítulo tiene un inversor solar que queda perfectamente a juego y va directamente con las baterías lo cual hace un conjunto muy bonito y la verdad que está muy bien como para poder tenerlo en casa todo estéticamente bastante integrado además una cosa muy interesante que tiene es que te venden unas ruedas y el conjunto lo puedes mover sin ninguna dificultad de un lado para otro con lo cual te permite instalarlo en cualquier lado y andar moviendo de un sitio a otro bms que lleva incorporada la bms que lleva incorporada es la bms sep los la 3.0 que ya sabéis que es con balanceo pasivo tiene su pantalla de funcionamiento donde te va a dar datos como la tensión el estado de carga el régimen de carga y descarga que está teniendo en ese momento la batería y te permite conectar hasta cinco módulos en paralelo con control del primer módulo de la primera bms sobre el resto de meses protocolos de comunicación pues infinidad de ellos como las ya que lleva la bms de seplos tiene infinidad de protocolos de comunicación y sobre todo el más interesante o el más compatible que tienen todos los inversores de bajo voltaje que lleva el protocolo para poder tener comunicación con prácticamente el 90 al 95 por ciento los inversores de bajo voltaje la batería como veis lleva un corte de 120 amperios ya sabéis que el máximo régimen de descarga que permite son 100 amperios pero lleva un corte físico es decir lleva un maneto térmico de corte de 125 amperios para que te asegures que en todo momento la batería queda perfectamente cortada para no tener ningún problema en el caso de que quieras almacenar la batería y no quieras que se quede conectada además por supuesto lleva su propio fusible interno de 200 amperios para que el caso de un corto o algo salte y lleva sus bocas de comunicación para comunicarse entre ellas y para comunicarse con el inversor sea por can o por rs 485 es decir soporta los dos protocolos de comunicación con los inversores vamos a ver un poquito cómo está hacha por dentro y seguimos fijaros así es esta batería de seplus la batería polo por dentro aquí tenéis los 16 elementos los 16 elementos colocados en serie con su bm s ahí tenéis la bm s que es una bm s una seplus una de 3.0 como os explicaba antes ahí tenéis el fusible de 200 amperios y la verdad que no tiene mucho más esta batería lo que sí que tiene esta batería de curioso y que a mí me parece muy interesante es este elemento que veis aquí este elemento que veis aquí es un extintor sí sí habéis oído bien es un extintor es extintor lo que va a hacer es que en el caso de que el sistema detecte que hay algún problema y que algo está prendiendo su fuego incendiándose este extintor va a funcionar y va a extinguir el problema más tiene que el fuego que se haya podido originar o el problema que se ha podido originar es decir que esta batería una de las cosas que tiene espectacularmente buenas desde mi punto de vista es que no sólo es delito de ferrofosfato que hace que la química sea muchísimo más segura sino que además lleva sistemas activos de seguridad es decir lleva extintor que en el caso de que la batería en pase algo va a lanzar el extintor y pues oye te puede ahorrar un problema es decir que es de las más seguras por no decir baterías que hay en tanto en cuanto no sólo es de una química que da pocos problemas sino que además en el caso de que la química de problema pues llevas un extintor incorporado en la batería para que no dé problemas lo cual esto realmente me parece una cosa súper interesante que es llevamos extintor dentro de los finales tampoco que haya mucho que ver si os dais cuenta vemos como las baterías están puestas todas en serie no son baterías atornilladas son baterías directamente soldadas lo cual en el caso de que se nos estropee una celda y tengamos que quitarla para volver a crear el pack pues bueno va a ser un poquito más difícil porque tendríamos que quitar la celda que tienen que tenemos directamente cortando el eje y en los busbares hacer un agujero y meter la nueva celda no sería para mucho pero bueno digamos que eso dificulta un poco lo que sería el mantenimiento de la batería en el caso de que haya algún problema si os fijáis también se ve perfectamente que vienen bien apretadas las celdas para que no se hinchen ya sabéis que las celdas del IFEPO pueden tener encharse entonces tienen que venir siempre bien comprimidas para que no se vienen perfectamente bien comprimidas con el sistema que tiene seplus de hacer especies de cajas metálicas que las comprimen con tornillos con lo cual no debería dar ningún problema y bueno pues trae aquí la bms con sus medidores de temperatura en las celdas para controlar si hay algún problema con las temperaturas de las celdas la salida de las baterías el negativo sale directamente a la bms que es lo que corta la bms la bms trabaja sobre el negativo de ahí sale al fusible y del fusible sale al magneto térmico que en el magneto térmico sale directamente al borne negativo la salida del borde positivo el borde positivo va directamente a la salida de lo que sería de la batería es decir el positivo siempre está conectado al par de baterías no tiene mucho más la verdad vamos a encender un poquito el display para ver cómo funciona qué posibilidades tenéis y seguimos bueno como podéis ver el display es el mismo display de todas las baterías seplus en el que te dice la tensión del pack la intensidad de carga descarga ahora mismo la batería estaba parada incluso tiene el medio técnico bajado con lo cual no puede haber de carga descarga el estado de carga el shock y si tiene algún problema puedes ver más datos puedes ver los voltajes de las celdas la temperatura los warnings y la capacidad puedes ver también el número de serie y el protocolo con el que está configurado y la versión de firmware que tiene la batería también puedes cambiar el lenguaje de la batería y ya estaría si quieres por ejemplo ver los voltajes de las celdas pues aquí vemos que voltajes tienen todas las celdas que quieres ver la temperatura pues aquí tenemos la temperatura de las ondas de temperatura que tiene la batería los warnings que en este caso no tiene ninguno la capacidad que veis que marca 104 amperios y la capacidad que te queda de batería que estima que le quedan todavía 51 amperios hora de batería el número de ciclos que tiene en este caso está nueva todavía no lo hemos utilizado que tiene un ciclo el número de serie el protocolo que fijaros que por defecto viene con el pylon tech de can configurado pero puedes cambiarlo tienes unos cuantos protocolos tenemos protocolo grow at protocolo cut we protocolo software protocolo sma victron studer y comunicación can genérica voltronic protocolo hf protocolo grow at pero para rs 485 para pylon tech de bajo voltaje para inversores zoom si os fijáis trae mogollón de protocolos hasta 17 protocolos diferentes para conectar con lo cual es muy extraño que no consigas conectarla a tu inversor y por último la versión del software de la bm con esto fijaros que esta batería se posiciona como una solución lo primero al frente en seguridad es decir es una batería que añade un plus de seguridad a tu instalación es decir estamos hablando de que esta batería tiene un extintor por si pasa algo cosa que a día de hoy pocas o casi ninguna batería tiene y además te permite un formato desde mi punto de vista muy bonito en el que fijaros que podéis apilar las baterías y además tiene unas ruedas para poder moverlas en donde te dé la gana y bueno pues las pos colocar una manera muy buena además que es otra cosa muy interesante que tiene esto que podéis ver ahí que lo veremos en el próximo capítulo el inversor puedes ponerle un inversor solar también montado aquí y ya tener todo el conjunto en tu mismo sistema es decir tener inversor solar junto con baterías un all-in-one lo que es estéticamente hablando y no tener cables por ahí molestando los únicos cables que tendrías serían los cables de salida de ac más los cables de los paneles solares es decir no habría más cables que esos simplemente se conectaría eso y ya está no tendrías nada más así que realmente es una solución desde mi punto de vista muy buena muy bonita y que realmente precio prestaciones está muy bien y es un plus más a alternativas como por ejemplo tenéis ahí al fondo la batería de ese pero más grandes las mason que son baterías que estéticamente pues quedan un poquito más feitas porque quedan estéticamente un punto más feitas que sean más cosas más cales por encima mientras que éstas son como para una instalación más bonita para aquellos que valoráis bastante el tema de la estética que os importa que quede todo bonito pues este tipo de soluciones la verdad que son bastante más avanzadas así que si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete y déjame acá abajo en comentarios qué te parecen estas baterías seplos polo s 104 con extintor integrado nos vemos en el siguiente vídeo un saludo